Aficionados que viven y disfrutan la intensidad de la lucha libre, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos hasta esta tradicional arena coliseo. En esta función, la primera del año 1993. Empresa mexicana de lucha libre, la serie y estable, les da la más cordial bienvenida a todos ustedes, esperando que disfruten su función de lucha libre. Esta es nuestra primera lucha en relevo de pequeños estrellas. ¡Lutran! A dos de tres caídas sin límite de tiempo. En la esquina ruda, ¡Jargo Lita! Acompañado de ¡Fully Mito! En la esquina técnica, el campeón mundial de pequeños estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre, el pequeño metálico ¡Ao Mito! Y a su lado, ¡Azlita! ¡Azlita! ¡Solitaria! ¡Azlita! 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 Súperestrella! ¿Cuándo aparece? ¡Azlita! 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 Bueno, no es que se hayan encogido estos hombres. Esa es su real dimensión, los pequeños, que de fantasuras, pero grandes, en verdad, en su quehacer los físicos... ¡Gargolita! Observen ustedes el mismo diseño, la misma máscara Cuando vemos aquí a Aguilita en el centro del cuadrilátero La argolita ahí encarando al público de las alturas Y bueno pues una batalla que se antoja interesante Aquí va a castigarle rápidamente la pierna izquierda al rival este Aguilita Vamos a ver Vean ustedes el giro que hizo ahí perfectamente Gargolita para quebrar Y a su vez aplica aquí esta cruceta, cambia el panorama y cuerdas de por medio Y bueno pues este es el mundo fantástico de la lucha libre El pancrasio, el catch, como usted quiera llamarle Bien, vemos a Aguilita y a Gargolita Un derribe muy bien por parte de Gargolita Protegiendo ahí la pierna, castigando Con su parte Aguilita poniendo un castigo al cuello Chiquitos pero hábiles Con experiencias, disciplinados, personas Que están continuamente entrenando Ahí estaba aplicando una especie de a caballo Esta Aguilita contra Gargolita Es Japónia, Japónia, ¿verdad? Bien, ahí están, nuevamente Serie de derribes que está ocasionando aquí Gargolita contra Aguilita Y dice, pásenme otro que la haga mejor Y bajen el relevo Contra, más bien con Pelinito Que llega Pelinito Llevemos a Aguilita que quiere todavía más camorra Con el Gargolita Bien se ha visto El Gargolita a esta altura de la primera caída Bueno, pues aquí están poniéndose de acuerdo Los rudos del Pelinito Al fondo aparece Gargolita Finalmente acepta el reto ahí de Aguilita Y vamos a ver ahora sí De qué cuero salen más correas Gargolita frente a Aguilita Se ríe Japónia Otro más Otro Y otro de mis partes Bueno, pues sacando del cuadrilátero a Gargolita Aquí queda en la tarifa de protección Este pequeño rudazo Observen a Aguilita Es el amanecer de esa batalla Cuando aparece el Monarca Entre esos pequeños que es Orito Este es el campeón, Orito De los mini superestrellas Vamos a ver al Pelinito Observen ustedes Empieza a hacer de las tuyas Aquí se muestra retador Por ese sector del público Precisamente donde está la forra técnica Bueno, pues ¿Qué te parece el ambiente que estamos viviendo, Andrés Maroña? Bueno, un ambiente de primera Pero eso, Miguel, ya nadie te lo cree Te estamos viendo a la distancia Con unos binoculares Que le están haciendo señas a este Pelinito En verdad que eres un lobo con piel de oveja Pero creo que ya la gente no te cree nada No me descubras Bueno, pues aquí está el Pelinito Gargolita Precisamente en este espacio Muy cerca de donde nos encontramos Cerca del Palco Teneriza Va a pedirte instrucciones, Miguel Parece ser que Iba ya rumbo a los vestidores Se arrepiente Y aquí está Retornando a este cuadrilátero A este escenario del 6x6 Orito Bueno, pues es que alega ahí Que lo jaló de la capucha Fue una acción perfecta Fue una acción legal Por parte de este pequeño metálico Esta es una copia ¿Ven ustedes? Que son las mismas máscaras Los mismos colores Los mismos diseños Cuando el Pelinito Trata de imponer condiciones Un enganche Sacando de lado ahí A Orito Aplaudo el metálico Esto le da fuerza Para continuar Bueno, pues aquí va Ah, qué resorte Bien se mostró ahí El metálico Observen esto Incorporándose rápidamente Mostrando habilidad Y aquí está Una quebradora Bien aplicada por Orito Frente a este Pelinito Así es, estuvo Cazándolo Hasta que Logró Convencerlo Y ahí va otra Otra quebradora Que aplica a Orito El Pelinito Cabe decir que tiene La misma habilidad Del oro mayor Águiles Hombres Aceróbatas Que llegan a Tancrasi Nacional Hombres disciplinados Ahí está Celino Fuera del cuadrilátero Después de dos quebradoras Ya no quiso saber nada Aquí llega Águilita Y el Gargolita Por allá Aquí está Águilita Pidiéndole al público Que le apoye Mientras que Gargolita Ya molesto Se abalanza Sobre Águilita Ahí está Proyectando de esta forma Contra la lona La espalda de Águilita Ahí vemos Voliéndose de la espalda De la proyección Quiere aplicar nuevamente lo mismo Y ahora Está haciendo Una habilidad más probática Este Águilita La tacleada Va por él Esquiva muy bien Águilita La proyección con las piernas Ahí está Gargolita Sufriendo las consecuencias Ahora es Gargolita Quien espera Ahí está Parecía que iba a aplicar Una quebradora Cuando fueron las tijeras Voladoras Cortarse de Águilita Solitaria Y ahí está El gol Se de antebrazos Y acomoda Águilita Contra Gargolita Mal encordado Patada Que recibe Y ahí dice Nada más Y mejor ¡Ay! Ojo Se salió Resbaló por ahí Y crunch Que cae por ahí Vimos a Gargola De esta forma Temiendo porque Le fueron a dar unas patadas Salía huyendo Y resbalaba En el puro filo Del cuadrilátero Bueno pues hasta el momento Los técnicos Sacando Ventaja En esta primera caída Era nada más La técnica La habilidad De estos hombres ¿Cuándo? Bueno pues aquí está aplicando La rana Y una plancha Desde la tercera Por parte de Orito Contra Gargolita Aquí queda la orilla Del cuadrilátero A la tercera cuerda Orito Y aquí está Este tope Hacia el centro Del cuadrilátero Lo tiene con espaldas claras Apoya Aguilita Y la primera caída Para los científicos Para los científicos Los técnicos Los hombres Que bordan de poesía Su quehacer lucístico Bien carota En esta primera caída En esta primera etapa Los técnicos Así han quedado El celibusto Y Gargolita Estos son los triunfadores En esta primera caída Esta es la emoción De la lucha libre Vámonos a la base De la repetición Vean Este lanche La plancha Contra Gargolita Observen otro ángulo En la base De la repetición Cuando ya Aguilita Había aplicado Por ahí La rana Observen esto Haciendo el giro Y el tope Al pecho del rival Para dejarlo ahí Con las espaldas planas Tres segundos Que barca el reglamento Fuera Primera caída Para los técnicos Estamos llevándoles A través de Televisa La mejor lucha libre Del mundo El camino Que lleva a Belén La mejor lucha libre Que lleva a Belén La mejor lucha libre Que lleva a Belén La mejor lucha libre Que lleva a Belén Estoy admirado Si estos pequeñitos De 10, 12 años de edad Luchan como luchan Porque Orito Lanzó un tope Los luchadores Saben dar patadas voladoras Saben hacer estrategias Pero muy pocos Dan topes Como el rayo de Jalisco Como el relaxado Y como Orito Compañero Linares Así es Marqués Cuando vemos aquí A este metálico Y obtienen ustedes Proficiando ahí Las equivocaciones De los rudos Las patadas voladoras Buen susto Que se llevó aquí el miedo Tocaron por ahí El felinito El gargolita Y bueno Pues vamos a escuchar El punto de vista De Andrés Baroñas Para esta segunda caída Bueno Es el momento brillante La demostración Que ha dado los técnicos Se han visto sensacionales Son carismáticos Han caído aquí En la nena Coliseo En verdad Bien a la gente La gente ya está metida En la lucha Y todo le está coreando Ellos van a tratar De acabar esa lucha En dos caídas Pero la última palabra La tienen los rudos Y tú Miguel No sé que le hayas aconsejado A este felinito Bueno pues Poniéndose de acuerdo Ahí planeando la estrategia Bueno pues Achar un montón Atacar aquí En pareja Ataca El felinito Sacó del cuadrilatro A Aguilita El conteo De Rafael Ingresa al cuadrilátero Orito Observen ustedes Inclusive Los movimientos Idénticos A los del mayor Bueno pues Aquí está El felinito Proyectando Contra las cuerdas Y vimos ahí Esta es la vuelta De campara La pasada En todo lo alto Así es este felino Sacando las garras Al alfino De la segunda caída Después de que les pisotearon El orgullo En la primera Llegan a esta segunda Con toda la dinamita El golpe de antebrazo Por parte de Gargolita Contra Aguilita Ahí va felino Mire usted que guillotina Está aplicando Contra Aguilita Sacando toda la ribosa Un golpe de antebrazo Que pone ahí Gargolita Que las está viendo Negras Ahora sí El águilita Y Balcán Acomodándolo Para que Desde la tercera cuerda Vuela el felino Mire usted Que plancha de espalda Se está poniendo Mientras Fiorito Va a buscar Allá Gargolita Y Gargola Tiene con que responderle Lo toma aquí del brazo Lo va a proyectar Contra las cuerdas Lo recibe De esta forma Quería aplicarle ahí Una especie de racarrana El lodo Con habilidad Se la sacó Pero llegaba felino Por atrás Uno, dos, tres Están los planos La segunda caída Para los rudos Esto se pone Uno a uno Aquí en la arena Coliseo La primera Para los técnicos La segunda Para los rudos Y la tercera Para los mejores Aquí está Oro Bastante lastimado Después de la segunda caída Que se armó La revamparamba Y la rabatilla Estos rudos Llegaron con todo Y con todo Le dieron A Aguilita Y a Orito Aquí está Felinito Eva Oro Voliéndose de la nuca Vamos a la magia De la repetición Aquí está el vuelo Un mortal al frente Que se avienta Felinito Miren usted La plancha Que aplica Perfectamente Contra Aguilita E inmediatamente A buscar las espaldas Apoyada Ahí por la argolita Oro que intervenía Y sin embargo Aquí está Estaba rindiendo Aguilita Y posteriormente Rendirían ahorita Para llevarse La segunda caída En Televisa La mejor Mi querida Del mundo Y seguimos Con ustedes Bueno pues La lucha está Empatada Ahora caída Por bando Ha terminado Ya la segunda Esto es extra Observen ustedes Al Felinito Haciendo ahí Gala de su fuerza Paseando ahí La figura Sobre el cuadrilátero Cuando se escucha Ya el llamado Para la tercera caída Esta lucha Formidable Se encuentra empatada Pues parece que Estamos viendo Luchar a sus mayores Y hay ocasiones En que lo superan Así que estos muchachitos Cuando sean grandes Van a ser Grandes maravillas Del ring Compañero Castillo Aquí el señor Cepién Aquí vemos A Gargolita Pidiendo Estrechar la mano Yorito Al grito del público No, no, no Oro no acepta Y el refería Concecando Aprovecha Que está distraído Gargolita Para llegar Y ahí está Un golpe de antebrazo Al abdomen Que aplica Gargolita Interviene aquí Geminito Nuevamente lo proyectan Las piernas La patada Contigo Que aplica Para castigar Nuevamente el abdomen De Oroito Ahora es Geminino Todo es Y eso Andrés Bueno Sensacional Ahora este ritmo Que traen los rudos En la tercera caída De seguir así Van a meter en serios problemas A los técnicos Y lo que son las cosas Ramón Este pelinito Es mayor en edad Que el otro pelino Es por eso Que le recomendamos A todos los niños Que no traten de imitar A estos luchadores Porque ya son grandes Y además tienen una preparación De muchos años Así es Y si alguien quiere Imitarlos Es que recurra A Miguel Linares Maestro profesional De lucha libre Bueno pues Aquí está El pelinito Y Gargolita La pareja ruda Vean estos codazos Ahí contra Aguilita Cuando llega el monarca Que es Orito Al rescate De su compañero Reactora Ya Aguilita Oltes en el puño Ahora van a proyectar A Gargolita Contra las cuerdas Aquí espera Orito Y aplica Esta terrible quebradora Los aplausos Del respetable El apoyo Para los técnicos Y otra quebradora No muy clásica Que digamos No como aquellas Que aplicaba Nick Bocini Pero también De efecto Terrible Ese castigo Tratando ahí De estrechar la mano No le creció Orito Le aplica esta pasada En todo lo alto La vuelta de campana Y le dolió Claro que duele Hay protección ahí Sobre La lona Hay un colchoncito Pero El impacto es terrible Si Es terrible Ese impacto Mago Así es Miguelito Dios Siempre perdona El hombre De vez en cuando Perdona Pero La naturaleza Nunca perdona El ring Es muy fuerte Es muy sólido Así le gusta El luchador mexicano No ese ring Lleno de alfombras Y besos De los Estados Unidos Por eso La lucha mexicana Es tan grande Por esta velocidad Que nomás aquí Ves Miguelito Así es efectivamente Un ring duro Como se dice Difícil Pero bueno Pues aquí están Estos hombres Demostrando Todos sus conocimientos Un látigo ahí Estivando Un enganche Sacada de lado De gargolita Utiliza Los pies De esta barrera Proyectando Aguilita Vean nada más Que tijeras voladoras Aplicadas por el rudo Un enganche No la lucha Está en verdad Disputadísima Atención a esto Va a las alturas Aguilita Se va a proyectar De esta manera La plancha Hacia afuera Del cuadrilátero Contra gargolita Aquí está El felinito Y el monarca De estos Semini Gladiadores Que sonito Una Salida de bandera Y aquí está Bueno pues Hizo el giro Perfectamente Se bajó Horizo Y aquí Castiga de esta manera Al felinito Vamos a ver Está retornando Ya Aguilita El conteo De los referis 20 segundos Y la cuenta Que sorprende A los rudos Abajo En la tarima De protección Estos son los triunfadores Los técnicos Estos son los mejores Los científicos Así queda El felinito Después de este Terrible Impacto Ahí Sobre La tarima De protección Y bueno Pues que te ha parecido Esta batalla Ramón Pues algo Verdaderamente Sorprendente La habilidad De estos pequeños Que llegan Y hacen Esta Arte de acrobacios Mirichet Este vuelo Por parte De Aguilita Contra El gargolita Desde la tercer cuerda Hasta afuera De lo encordado Aquí están Con la salida De bandera A felinito Y el vuelo Que iba a aplicar Odo Pero ya vio Que estaba muy retirado El felino Y mejor lo cambió En esto Y felino Mañuel se llega ahí Pero Lo voltea Para aplicarlo El croix Y de esta forma Decarlo Inmóvil En la duela Del cuadrilátero Para subir Y después Llevarse El trinco De la tercerca Y la mirichet Que habilidad Que acrobacia El juego de cuerdas Todo esto En la tercera Ahí seguido Que siga A volver a meter El encordado Con este mismo impulso Que llevaba Cuando fue sorprendido Por felino Pero aquí está Y merecido Del rudo El croix Que aplica Muy bien Este El trinco